La Ronda de Preguntas 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 Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Igual un saludo Esto es, son dos opciones que yo las veo Y lo hemos conversado y todavía tenemos un día para mañana para trabajar Es esperarnos, es jugarlas igual, igual Porque Melgar tiene un plantel muy bueno como lo tiene Vallejo Indudablemente pasa por el tiempo que tiene el técnico en Vallejo Cuando ha plasmado una idea y nosotros estamos tratando de implantar Pero con la seguida de partidos y físicamente hemos decaído un poco Pero sí, indudablemente la línea de volantes de ellos Donde está Cedrón, puede jugar Vélez o puede jugar Raciel García Mazzena Es muy importante Eso hay que tener mucho cuidado Y hoy día el momento que está viviendo Mena Que está siendo el goleador del equipo Entonces esas dos en la parte ofensiva Y yo creo que jugándoles rápido A la parte ofensiva de ellos Van a ser tan vulnerables y vamos a crear situaciones de gol Adán Solís de ADN Rojinegro nos dice Profesor, buenos días Ya no hay margen de error para estos últimos partidos ¿Cree usted que es momento de poner a los jugadores que están en mejor nivel Y con más experiencia que otros Y así no arriesgar? Por ejemplo, en el último partido Pudo entrar Neira en lugar de Ibañez Gracias Claro, Neira No, indudablemente Tiene razón Pero nosotros tenemos nuestra Una postura muy flexible En el que el jugador esté jugando bien Vaya a rendir Nosotros teníamos pensado que Jugar con Paolo Fuentes ese día de central Y desgraciadamente En el último día de trabajo Tuvo una lesión Que me parece que lo va a privar del resto del campeonato Ojalá que no sea así Y están jugando los que nosotros pensamos Están en un buen nivel Sí, es una defensa joven Que muchos piensan que podemos arriesgar Pero eso es lo que buscamos nosotros Que compitan y que rindan Los que están en mejor nivel Ahora por la suspensión de Ibañez Va a jugar Neira Y estamos seguros que lo va a hacer bien Porque es un chico que entrena muy bien Y está siempre con la disposición De hacer las cosas bien Y vamos a seguir jugando Y van a seguir jugando Los que nosotros creemos Indudablemente que están en mejor nivel Y eso va a ser siempre así Porque nosotros tenemos la idea De haber trabajado mucho tiempo Con jóvenes y con niños Y buscamos que juegue el que está mejor Para que tengan la intención de competir Yo los entiendo Sus opiniones Yo los respeto mucho Las críticas a mí me gustan Indudablemente Porque uno las escucha Las lee o las ve Y uno saca conclusiones de ahí Y también una persona Si es consciente de eso Y es inteligente Crece a través de escuchar De ver O de oír algunas cosas Que de repente no se ve Porque todo no se ve Pero hoy en día Tratamos de que jueguen Los que están mejor Daniel Rodríguez Sinojosa De Puro Deporte ¿Cuál es el motivo Para la suplencia de Ángelo Campos? Daniel, el motivo Yo creo que muchos coinciden Son dos muy buenos arqueros Que ese es un arquero de selección Ángelo está tapando Y Me hubiera gustado No a mí Pero en otro momento Hagan esa pregunta Donde Ángelo no tapaba Casi nunca La verdad Excepto cuando Carlos Estaba en la selección Ahora está tapando Bastantes partidos Yo considero que son Dos muy buenos arqueros Y yo se los digo a ustedes Va a tapar un partido cada uno De lo que queda el campeonato Y yo he conversado con ellos Porque la verdad Se lo merecen Y son muy buenos arqueros Luis Béjar Barrio Nuevo De Ovación del Sur Nos dice Profesor ¿Habrá algunos cambios Importantes en el planteamiento Para el partido Frente a la Universidad César Vallejo? Hola Luis ¿Cómo estás? La verdad Sí Porque si somos conscientes El primer tiempo Como Anu Si corrimos mal Corrimos mucho Atrás de la pelota Y hubo un desgaste El segundo tiempo Fue diferente Con el replanteo Que se hizo Vamos a tener nosotros El balón Vamos a presionarlo A Vallejo Y vamos a tratar De tener el balón Y ser superiores a ellos Con el balón Eso es lo que siempre Yo he buscado Simplemente A veces el tiempo La seguidilla De partidos No nos ha permitido Trasladar una idea Por momentos Sí, por momentos No, uno es consciente De eso Pero vamos a tratar De ser un partido De igual a igual Con Vallejo Erick Lazarte De Rueda de Balón Nos dice ¿Ha recibido apoyo Por parte de la administración Del club Para gestionar su trámite Con la Federación Peruana de Fútbol? Sí Siempre estamos conversando Estamos al tanto Ahora Me entero que hay un reclamo Del Bois Yo Yo Hago las cosas Que me dice Melgar Y que la Federación Y licencias Le permita a Melgar Nosotros no estamos rompiendo Ninguna regla Yo les comenté a ustedes Y se lo dije Terminando la La entrevista pasada De que la verdad Yo esperaba una respuesta De la Federación Ahora se pronunciaba Hasta la ANEF Que están preocupados Pero la verdad es simple Yo he hecho el curso No hay un cartón Porque En la UNCE Tenía un curso pendiente Lo hice acá Se desaparecieron los papeles Y a lo que acate La Federación Yo estoy con las ganas De aportarle a Melgar Y apoyar en estos tres partidos Que quedan a los cuatro De la manera que me la brinde La Federación Yo respeto mucho eso Y si no me permiten Más adelante A lo que esto Igual Yo tengo la posibilidad De trabajar en menores En Melgar Hacer mi curso Por el lado correcto Pero yo sí les digo Que yo Debería tener hoy día La licencia PRO Solamente que hay unos inconvenientes Que espero que la Federación Hoy en día Me lo solucione Y sí He recibido el respaldo Y el apoyo De la administración Y de JADER Una pregunta Llega también por ese tema Francisco González Desde el tiempo Y Efecto Gol Me dice Saludos profesor El problema de su licencia PRO Dio alas A que Sport Boys Presente un reclamo Más allá de que Prospera o no Indudablemente Es una desventaja Que usted no esté En la zona técnica A estas alturas ¿Hay una solución O de plano Se resignará A estar únicamente En la tribuna? Hola Francisco Gracias por tu pregunta La verdad Nosotros como dije anterior En la pregunta anterior Esto Nosotros acatamos Todo lo que dice Licencia Y la Federación Nosotros no estamos cumpliendo Ninguna regla En ese sentido Y lo otro La verdad Yo siempre he tratado De ver O llegar a la Federación Para que me expliquen Cuál es el motivo O que llamen a la UNSA La verdad Y digan Que yo he hecho el curso Dos años allá Creo que Por los currículos Que piden O los antecedentes Que piden Para sacar la licencia PRO La verdad Yo he jugado Juego profesional He jugado en selección He sido asistente De muchos técnicos Y lo único Que la verdad Faltaría Sería eso Pero la verdad No sé dónde sacarlo Porque en la UNSA Tengo un curso pendiente Y la Federación Se perdieron los documentos De ese curso Que presenté Para que me dieran la licencia Aparte La Federación Me da una licencia No me da un cartón La UNSA Así es la que me tiene Que el cartón Pero tengo un curso pendiente Igual seguiré luchando Para estar en orden Y los partidos estos De donde esté Colaborar de la mejor manera La última pregunta Es de Carlos Alpaca De Voces del Fútbol Dice Profe buenos días Perdone Si se vuelve a ser reiterativo En un jugador en específico Mi pregunta va sobre Heston Auber Heston en los 13 partidos Que usted y yo Participó en su mayoría De titular o cambio En los primeros 6 o 7 encuentros Pero en los últimos No ha tenido participación Puntualizando Que usted lo considera Técnicamente bueno Si no participación Pasa por un tema táctico Que tarea o labor No cumple para no poder jugar En este once Y podría detallar Algunos aspectos Gracias Hola Carlos Si te entiendo la pregunta Y yo dije Exxon es un jugador Técnicamente muy bueno Está buscando un poco más De la recuperación del balón Y eso nos da Hoy en día Pablo Míguez Exxon va a tener La posibilidad de jugar Estoy seguro En los partidos que quedan Va a tener la posibilidad De jugar Y yo estoy contento con él Es un chico correcto Que entrena muy bien Eso no hay ninguna duda Pasa por el tema táctico Que yo lo que busco Digamos es un poco más De recuperación de balón De friccionar más En la media cancha Y eso hoy en día No los da Pablo Y en un momento Que busquemos otra alternativa En otro tipo de partido Seguro Exxon va a jugar Y lo va a hacer También como lo hizo En los anteriores partidos Muchas gracias Bueno gracias a ti Arturo Por la nota A todos los amigos Y periodistas de la equipa La verdad me da muchísimo gusto Conversar con ustedes A sus preguntas Espero que les pueda Colmar las expectativas Que tienen en mis respuestas Yo soy honesto en decirle Que con las únicas personas Que converso Es con ustedes Yo no tengo digamos acá Por qué hacerlo Con otra persona Me agrada mucho En los momentos de triunfo En los momentos de derrota Porque uno Como le dije anteriormente Aprende muchas cosas O ve otras cosas Que de repente No las ve en su momento Y decirles que sí También colegas suyos Buscan otra manera De llegar No ustedes Colegas suyos Directamente a otro nivel Para preguntar Que debe jugar este jugador Y no jugador Y eso es lo que la verdad No sé por qué hacen O tratan de hacerlo así Porque yo siempre he sido abierto A responder las preguntas De ustedes Me han llamado también Y digo esto Pero no les contesto Porque indudablemente Yo soy muy respetuoso De que hay días Que conversamos todos nosotros Y la verdad Les agradezco mucho Por las preguntas Les mando un abrazo Y aseguro Si el año que viene No estoy acá Ya no vamos a conversar mucho Porque creo que En el tema de menores El señor Béjar Ha sido el único Que nos ha visitado Un momento a conversar Y a ver cuál era La idea de fútbol Pero es así Yo entiendo Lo que es primera Lo que es menores Pero muy agradecido Y seguro Estaremos conversando En los partidos que vienen Sea cual sea el resultado Y tratar de responder Las preguntas que ustedes me dan La verdad Les agradezco mucho